Nos vamos pa' Miami, nos vamos pa' Dubai, nos vamos pa' Dubai, nos vamos pa' Dubai Que bien se ve, arena y arete vulvar, que bien se ve, vacina en New Miami Que bien se ve, eso que a ti te dio mal, que bien se ve, que bien se ve Sin pensando, nos movemos, y viajamos el bomba enterao, mucho gas, mucho dinero Pa' ti es to' lo que te he chao, pídeme to' lo que tú quieras, reloj, estaco y cartera Botellas en la mesa, vamos a disfrutar Nos vamos pa' Miami, nos vamos pa' Miami, nos vamos pa' Dubai